La esclavitud es una forma de sometimiento del hombre por el hombre que se practicó en la antigüedad. Y para vergüenza del hombre se practican nuestros días en formas diversas. La diáfora africana fue un movimiento histórico, en donde los afrodescendientes y sus descendientes se desplazaron hacia otros lugares, especialmente Europa, Asia y las Américas. Todo esto a través de la trata de esclavos. El término diversidad es un sano equilibrio entre grupos culturales en todo el mundo. La diversidad es el apoyo de todos con todos, ya que todos somos seres humanos. Con la participación de 15 estudiantes de secundaria que fueron seleccionados para participar en el concurso nacional de oratoria Flores de la Díazpora Africana y Otras Culturas, esta mañana dio el inicio de la final del certamen, convocado por el Ministerio de Educación. Los alumnos provienen de diferentes departamentos del país y llegaron a este punto de la competencia luego de participar en sus localidades. El concurso tiene como objetivo promover el conocimiento y reconocimiento del legado patrimonial de los afrodescendientes, así como fomentar el respeto de la interculturalidad y la sana convivencia. De acuerdo con lo informado, quien resulte ganador de esta fase, clasificará para participar en el concurso internacional de oratoria que se llevará a cabo en febrero y será acompañado de su docente tutor.